Por primera vez voy a hablar sobre minería, creo que... Ah sí, sí, les comentaba queridísimos amigos, rápido y en manera de introducción les voy a hacer un comentario muy personal, pues resulta que yo cuando inmediatamente conocí a Bitcoin, que en mi caso fue de la forma que lo hace un programador pues mortal, ahí un programador humilde, mortal, sencillo como yo, me llegó a través de un portal que se llama Slashdot y me interesó de inmediato el tema, me interesó mucho, tanto que hasta una de mi colección de computadoras, una de las computadoras que yo tenía, de mi pequeña colección de computadoras, la separé especialmente para hacer experimentos con minería Y efectivamente los hice, los llevé a cabo, hice minado en CPU en aquel entonces Y me paso, intento olvidarlo ahí, porque psicológicamente luego a veces hay cosas que prefiero no olvidar Y no recuerdo la cantidad exacta de Satoshis que miné, o a lo mejor hasta miné un Bitcoin entero y no, pues ya, ya, bueno a lo mejor no hubiera resuelto mi vida, verdad? Este, o a lo mejor lo hubiera descompuesto más todavía, puede ser eso, no? Este, pero si No estoy seguro de la cantidad, pero yo creo si hubiera sido una cantidad más o menos No, yo creo un cochecito ahí viejo, no? Algo así, algo así le calculo, pero bueno, como les digo, prefiero olvidarlo Este, si, me paso esa, esa tontería de que se me olvidaron las claves y quien sabe donde quedaron esos, esos milloncejos de pesos Pero bueno, este, hace como 3 años que me salí del, 3, 4, 4 años Que me salí de trabajar y ya me puse a, según yo a hacer la de, apagar este, aguinaldos, este, los, los fines de años en vez de recibir mi aguinaldo tranquilamente Este, consideré, eh, seriamente en la minería Hice mi análisis, arrojó un resultado que, pues es más o menos similar al que les voy a presentar Pero ahorita, este, a la pregunta de un amigo Volví a hacer el análisis Y si, hubo, ya hubo muchos cambios, no? Con todo esto del, este problema del petróleo Ahí, ya son varios cambios que tiene uno que tomar en cuenta Eh, cosas en ventaja y cosas en desventaja Que, bueno, como dicen los sabios estos Orientales, los hindús, así, el, el, ahí en el tíbet Este, todo lo malo trae algo bueno Y así sucede exactamente, no? El asunto de la energía, del petróleo De que bloquean bitcoin No bloquean, bloquean en un país Pero en otro, eh, resulta que Ese bloqueo lo promueve, así En fin, y que, como está bloqueado en un país Lo desprecian El otro, dicen, ah, bueno, este, ya no quiero mineros Ahí te va esta basura En remate Dice, ah, bueno, échamelos para acá Yo sí los quiero, no? Eh, entonces, sí Estuve investigando ahí Cómo, ah, cómo lo haría un principiante O sea, no es, no es un escenario general, no? Sino más bien, es cómo lo haría un principiante Sí, porque imagínense Cómo lo haría Salinas Pliego Pues seguramente Algún nieto, sobrino de Salinas Pliego Pues le ha de haber dicho Mira, este, mira tío Con ese dinero que le robaste a México Ahí, haciendo socio a De este Raúl Salinas de Gortari Este Te ha de quedar un cambisito Bueno, pues préstame Cuántos Cuánto cuesta esto? Como 200 mil, creo, no? Este El que tiene El que hace cadena Hace el El token que se llama cadena Y que Saca 46 dólares Por Dios De 400 800 800 Como 800 pesos, no? Al día tú no lo enchufas Lo Le dices a un nerd A ver este Ten, te doy Este 10 dolaritos O es más Tú me trabajas gratis Configurar En fin Que a ti te encanta Meterle De ahí En la computadora Configúrame mi Mi minero, no? Y ya Y te Te dispara un tamal Ah, bueno, sale No? Y ya 46 dolaritos por día, no? Y ya con esa A lo mejor no compras uno Si no compras No sé Una docena No? Algo así Para Para que no salgan 800 Sino que salgan 8000 Puede ser Quien sabe No? No sabe A lo mejor le sale Le costea La La cuenta De la electricidad A lo mejor Pero Si No Dejemos de soñar Y vamonos a algo más Más aterrizado Y encontré Encontré Precisamente este El L3 Vamos a buscarlo Ahí en La página Esta De índice L3 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 Plus Y aquí está Vean Está Casi está abajo 0.01 Pero Si Es muy poquito Digamos Un dólar Al día 10 20 pesos Al día 20 pesos Al día Si Si tu compras Esta cosa En En este ¿En cuánto estará? Ah Pues aquí dice Verdad En 20 mil pesos Y tienes que Esperarte 20 mil días ¿No? Aquí 20 mil días Y ¿Cuántos Calcula? ¿Cuántos años Tienes Tienes Que pasar Para que Si Digamos Esto es Totalmente Impráctico Inviable Desde el Punto de Vista Económico Como Inversión No más No No sirve Este Esto a lo Mucho Este Esto a lo Mucho Este Pues sirve Para Educarnos A cómo Se Configura Un Este Un Minero ¿No? Bueno Yo Yo creo Que lo Mejor Es Presentar Nuestro Curriculum A Este Raúl Salinas De Gortari Y Raúl Salinas De Gortari No 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 A Este Salinas Pliego A Ricardo Salinas Pliego Y 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 Yo Este Se Configurar Estas Cosas Este A Ver Este Te Ayudo Le Ayudo A tus Muchachos Ya de Tener Un Equipo Entonces Yo Digo Que Si Queremos Aprender Porque Es Demasiado Costoso Esta Inversión No 10.000 20.000 20.000 Pesos Y Les Digo Este Retorna Un Dolar Por Día O Si Tienen Que Pasar 20.000 Días No Pues Es Demasiado Para Que Te De El Retorno Si Ahorita Como Están Los Los Precios Del Del Cripto Pues Para Los Simples Mortales Como Nosotros Es Muy Difícil Entrarle A La Minería Hasta Luego Amigos Y Bueno Tienen Opinión Sugerencia Han Escuchado Otras Cosas Estoy Dispuesto A Escucharlos A Hacer Un Bueno No Un Debate No Porque Eso Suena Muy Agresivo Pero Si A Escucharlos Y A Comprendernos Entendernos Y Ver Quien A La Mejor Aprendo De Ustedes Y Me No Mira Lo Que Tienes Que Minar No Es Light No No Es Ethereum Es Este Tal Moneda No Es Cucaro Algo Que No Con Con El Cucaro Coins O Algo Así Y Bueno Atento Amigos Hasta Luego Cuídense Mucho